Durante esta sesión del máximo órgano de gobierno, se informó sobre las recientes medidas aprobadas en las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Mildrey Granadillo, viceministra primera de Economía y Planificación, insistió en que las acciones van encaminadas a corregir desequilibrios macroeconómicos. En este sentido, nos hemos dado a la tarea de perfeccionar los mecanismos de planificación, la relación entre los actores de la economía, la captación de financiamiento, eliminar la evasión fiscal e incrementar la producción, son acciones que son vitales y necesarias en este sentido. Ante la complejidad de la situación económica del país, urge dar respuestas por prioridades en lo que resta de año, colocar los recursos donde se logre mayor eficiencia y en ello el control es decisivo a todos los niveles, reflexionó el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Aquí nadie tiene que tener preocupación si está en la legalidad, si hace las cosas correctamente. Aquí siempre se definió cuando se reconoció en el modelo económico y social, sectores no preestatal de la economía por parte general de ejército que tenía que trabajar en la legalidad, que era un complemento de la economía y que tenía que pagar impuestos. Y esas tres cosas se están violando de alguna manera, por lo tanto hay que combatirlas. E insisto, y siempre lo he dicho, donde quiera que haya una distorsión de esta, hubo un mal trabajo, un mal desempeño de la entidad estatal que tenía relación con esa entidad no estatal. Para salir adelante ante las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa la nación, hay que convertir las buenas experiencias en regla, enfatizó Díaz Canel, refiriéndose a lo apreciado durante los recorridos por los municipios. Esos son los que hay que seguir, esos son los que hay que potenciar, esos son los ejemplos que hay que multiplicar y cada uno los tiene en sus ámbitos, cada uno propice que se puedan multiplicar con la convicción de que aquí todos nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo. Y recuérdense que la construcción socialista lleva conciencia, lleva conciencia y lleva la formación de una persona que actúa distinto ante la sociedad. Los integrantes del Consejo de Ministros aprobaron el modelo global y directivas del Gobierno para iniciar el proceso de elaboración del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para el año 2025. El titular de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, ofreció también una panorámica del comportamiento económico del país en 2023 y el estimado del primer semestre del año. En esta reunión se conoció el informe de ejecución del presupuesto del Estado al cierre de abril de 2024, aprobado igualmente por este Consejo. También fue respaldada la ejecución del presupuesto de 2023 y la propuesta de plan para resolver las deficiencias identificadas, asuntos prioritarios que serán analizados en la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Durante el encuentro, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano, ofreció detalles de las acciones de control a los procesos de elaboración del presupuesto 2024 y liquidación 2023. Talía González, Canal Cubano de Noticias.